está cansada la profesora pero al menos corrió ni con el ejemplo la profesora corrieron solamente dos hay una suficiente pereza acumulada bueno allá en la tiendita donde doña doña ana allá donde dice tienda pueden comprar lo que quieran bueno lo que vendan allí y de una vez ahí en las gradas descansan pero cuando llegan allí quedan cansados y se pueden tomar fotografías y les pasa el cansancio hoy es martes 7 de febrero de 2013 vamos pato anidando la demoria por si lo ve como se sienten ustedes en que se metes que van en el segundo en el quinto ustedes son veteranas con más razón de haber corrido hoy martes 7 de febrero de 2013